Y así, venciando mis suspiros Bésame, no tienes que pensarlo más Acércate y respira el mismo aire que yo respiro, amor mío Bésame, decidete a calmar mi ser Yo sé que tú también estás queriendo Sentir mis besos, cariño Bésame, no trates de evitarlo más Si tanto lo deseamos, niña, ven, bésame ya Siento el peso de tu cuerpo más cerca a tu aliento Ámame, con temor a lo imprevisto, a lo desconocido Bésame, que la noche se hace eterna si te encuentras cerca Ámame, que el amor que hayan escondido Yo flore tus sentidos, viéreme Solo fui yo para amarnos nomás Solo fui yo contra el miedo sexual Solo fui yo abrazados en la oscuridad Fuego y calor para encender la piel Fue mi pasión hoy, mañana y después Qué sensación tú comprendes lo que quiero ser Quiero ser osado en explorar tu cuerpo Quiero ser caliente arena del desierto Tú solo tu prisionera Aquí en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco Poseerte poco a poco Enredar en ti mi sueño Hacerte mía, solo mía Quiero ser tu almohada para acariciarte Quiero ser tu sombra para acompañarte Tú solo tú, atrapada entre mi amor y mis sentidos Todo es mejor contigo Sin rechazo a lo prohibido Solo quiero ser tu almohada para acariciarte Solo quiero ser tu almohada para acariciarte Solo mía, mía, mía El cómico Indetenible No necesitamos presumir Ni ofender a nadie Quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Reinalberg Ordin Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar Ni sentir que he gastado mi vida Pedro Emilio Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Ni la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas Si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores y el manantial Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin miedo soy nada Quédate, quédate Conmigo Quédate Quédate Conmigo Y no tenemos padrote Yo Que siempre malgaste las horas en pensar en ti Yo Que todo te lo di muy fácil desde que te vi Yo Que siempre te creí más fuerte pero no es así El combo indetenible Yo Que tantas noches solas tuve que dormir sin ti Yo Que tantos malos tratos siempre soporte de ti Hoy Me dices que soy descarada por actuar así Sí Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti De pronto aparece otra gente con quien compartir Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Me impuse a recobrar el tiempo que tanto perdí Me impuse a recobrar el tiempo que tanto perdí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta que volver a ti Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Pretendes que no olvide nunca lo que yo sentí Me queda solo la experiencia de lo que sufrí Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Intentaré callar a la gente que habla mal de mí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta que volver a ti Ficha Reinalder Ortiz Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así traspasa las barreras Más allá del cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar No tienes que dudar Que todo el mundo entero No levanta No levanta No son ya Donde nadie alcanza Contra todo Contigo encuentro el único camino El roce de tu piel borró el motivo Yo te quito el abrigo y preparo dos copas De champán Poco música lenta Y este clima nos tienta Más y más Desanudas tu pelo Desabrochas tu blusa Mientras yo Con caricias ardientes Debo caer tu falda Y el calor De tu cuerpo en mi cuerpo Como un fuego me quema Sin piedad Ya comienza la magia Eres mía y me entrego Hasta el final De piel a piel Me enamoré De piel a piel Fue que drogado de tu amor quedé De piel a piel Me enamoré De piel a piel Fue que drogado de tu amor quedé Ah, ah, ah Memes Mics Que te, ah, ah Imagina mi tequera La primera noche El combo Que pasamos juntos Indetenible Fue la noche Fue la noche que tu cuerpo Se entregó Sobran las palabras El momento aguarda Y de tu cuerpo Necesito tu calor La primera noche Si acaso se acaba Fue la noche que mi vida la cambió No eras tan experta Pero me alocaba Con tus besos que quemaban de pasión Eres mía Eres mía Solo mía Mía, mía Voy sintiendo la presencia de tu amor Eres mía, solo mía Mía, mía Voy sintiendo la presencia de tu amor Digo a quien quiere escucharme Que he alcanzado mi sueño Que no hay palabras que puedan expresar lo que siento Digo a quien quiere escucharme Que voy en alas del viento Que ya no tiemblan mis manos Para saber de su dueño Que el corazón se me escapa del pecho Que al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero DJ Pedro Emilio Falta cuadro Mochila azul Cabello rizado Esa eres tú Ojos de encanto Llenos de luz Soy tu esclavo Si lo quieres tú El primer DJ Asperger Oye niña si me quieres Dame una mirada Oye niña si me quieres Te acompaño a casa Esto es amor Lo que te propongo Un cuento rosado Y mi pasado que te ofrezco ahora Esto es amor No, no te lo escondo Quiero ser honrado y como enamorado Te lo ofrezco ahora Diseñador gráfico Oye niña si me quieres Oye niña si me amas Oye niña una mirada Oye niña una esperanza Es necesario Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruego Aunque el hogar No sea de hombres Yo necesito Que te creas Es necesario Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber que me amarga También no poder confesar Que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Que creas en mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Y pronto Te verán conmigo Te verán conmigo Sin fingir Que somos solamente Amigos Amigos Dame Tienes conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo Mejor Mejor recuerdo Tu cuando Tu cuando sueño Tu cuando sueño Tu en las noches Tu en las noches Jarderá y el viento Todos mis versos Y mientras más lo pienso Tu en la lluvia Gotas de cielo Tu en la orilla De mi silencio De mi silencio Tu mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Esta noche Esta noche Yo quiero decirte Que estas muy bonita para mi Estas tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con tus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Otra olla de colección Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tu eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tu lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La infietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor D.J. Reinalder y por ti En dúo con su compinche D.J. Pedro Emilio La vi pasar a lo lejos Y no la reconocí Será que el tiempo atrasado Su cuerpo otro vivir Y de repente Me vi viajando aquel ayer Entretendo aquel querer Su rostro ya tiene huellas La tuaja es verde gris Será en el alma una pena Lo vacaroso existir Como quisiera Como quisiera Llegarme a ella Y despertar El sentimiento El suspiro Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella Se que adentro Se que adentro existe bella Tu solamente con un beso Podrás salir He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos El combo Indetenible Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperes Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía lo hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque nada Porque nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mi Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han pesado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí DJ Pedro Emilio Pedro Emilio Hay momentos El primer DJ Asperger De Venezuela Llorando El Gombo Indetenible Soñando En Salsa En Salsa Somos Estilo Imaginando Que estás amándome Como ayer Delirando Y quien dice Que no Si no tuviese mal tratado Como hice Desde que te conocí Memes Mix Estuvieras aquí Tu página Minutetera Y si tu hubiese valorado Es la forma En que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma Solo una cosa Dejé hacer Y es llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y aquí me tienes Hoy estoy llorando Por tu amor Estoy llorando Por dolor Estoy llorando Porque no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando Sin parar Estoy llorando Por pensar No es el recuerdo De lo nuestro No es tan fácil De olvidar Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón El combo indetenible Con tu corazón En punto negro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natural El corazón Si estás celos de amor Yo comprendo tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro Que no Para que sepan todas Que tú me perteneces Tu sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Sepan que tú eres Tu propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte a tu ansia Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Desde los estremeces No quiere que nadie Respirame tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte a tu ansia Y que conserven todas Y que conserven todas Irrespetable distancia Porque mi pobre alma Desde los estremeces No quiere que nadie Respirame tu aliento Porque siendo tu dueña Porque siendo tu dueña Que no me importa más nada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Para que sepan todas Para que sepan todas Que tú me perteneces Tenerte solo mío Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Tenerte solo mío Mi propiedad privada Y que conserven todas Respetable distancia Mami, que yo te coja Tenerte solo mío Mi propiedad privada Para que te respeten Aún con la mirada Tenerte solo mío Mi propiedad privada Porque mi pobre alma Desde los estremeces Quiero que lo sea Mi propiedad privada Eres tú Mi propiedad privada Mi propiedad Con sangre de mis penas Me marcaré la prenda Mi propiedad privada Eres tú Mi propiedad privada Mi propiedad Solo mío Solo mío Solo mío Solo mío Eres tú Mi propiedad privada Eres tú Mi propiedad privada Mi propiedad Quiero estar a tu lado Mi propiedad Toda la vida Tenerte solo mío Mi propiedad privada